bienvenidos nuevamente acá con castillo surf acá en el salvador visitando acá el palacio nacional acá en el centro de san salvador así que vamos a dar una vueltecita por acá así que los invito a todos ustedes con castillo surf a que vengan y conozcan cómo es el ambiente acá en la noche acá en el centro de san salvador en el parque libertad y sus alrededores así que con castillo surf nuevamente en un nuevo vídeo síganme vamos miren dónde nos encontramos qué belleza esto son las 7 y 10 pm un día sábado muchas personas por acá en todo este alrededor y tenemos el palacio nacional y aquí tenemos el salvador espero que sea de su ambiente este pequeño vamos a tratar de que sea un poquito largo un poco vamos a ver cómo nos sale este vídeo esta noche aquí tenemos la catedral wow muchas personas por acá por allá se encuentra la policía y que está cuidando todo esto es el ambiente a esta hora se encuentran padres de familias ahí con sus hijos niños jugando ya parece que están haciendo la nueva biblioteca así que ahí díganme qué opinan ustedes de todo esto y para todos aquellos amigos que vengan de allá de diferentes países a ver que se den una vueltecita por acá vamos a ver aquí hay personas por allá sentadas otros con sus niños otros platicando otros ahí tomándose un cafecito y estas son las tomas acá con castillo surf en esta noche desde acá desde el salvador el centro de san salvador bueno seguimos aquí con esta belleza del palacio nacional son las vamos a ver 20 20 para las 8 y todavía andan muchas muchas personas por acá así es el ambiente acá en san salvador seguridad pues hay mucha seguridad acá belleza no me gusta acumulan iluminado miren que hay ahí también ganan personas ya limpiando el parque que todo esté bien limpiecito niños jugando niños jugando sus padres personas sentadas ahí tomando su cafecito tomando agua yo no sé no no estoy 100% seguro pero cuando yo estaba así bien chamaco por acá como que pasaban los buses y esperábamos el bus en una área de acá pero no estoy muy seguro comentenmelo ustedes si en verdad por acá pasaban los buses que iban para para allá como para los urbanos que te llevaban para la terminal que va para santa ana huachapán de allá pues están arreglando todavía la calle vamos a ir por aquella calle vamos a ver por aquí por aquella calle que veo que está muy alegre por ese lado muchas personas aquí vendiendo también se andan vendiendo esas cositas vamos a ir de este lado vamos a ir de acá que veo que muchas personas vienen de aquella esquina no sé si hay algo por ahí vamos a ir de este lado vamos a ir de acá que veo que muchas personas vienen de aquella esquina no sé si hay algo por ahí ahorita vamos a ver como veníamos de aquel lado allá está el parque libertad bueno por acá veo muchas personas vamos a ir a ver qué hay de allá en la esquina un dólar como son como stickers como así tatuajes hay varios vendedores acá en esta calle wow eso está nice aquí hay otra persona que hace caricaturas dice caricaturas de un dólar a tres aquí hay otro parque aquí hay otro parque allá al fondo veo otro parque o ese está grande vamos a ir a darle la vuelta a la manzana y regresar allá al parque libertad había un poquito más de gente cuando llegamos por ahí como a las 7 ahorita un cuarto a las 8 ya como que alguna gente ya se está yendo bueno ya casi le dimos la vuelta a la manzana ya aquí tenemos el cine metro cine metro acá en la esquina vamos a irnos allá está allá está el parque vamos a ir ya a dar toda la vuelta a la manzana bueno aquí ya le dimos la vuelta a la manzana empezamos de acá fuimos hasta allá donde está el palacio a dar la vuelta a la manzana allá arriba creo que hay un grupo en vivo hay musicón allá arriba y veo que a lo mejor se pone bien porque hay una gran línea allá allá está la línea a lo mejor se pone bien ahí y aquí tenemos ya el parque libertad ya pues ya algo solito ya mucha gente se está yendo y pues creo que también nosotros ya nos vamos así que un pequeñito un cortito vídeo aún no sé qué tan largo va a salir allá está el grupo se oye bien esa música ya pues de aquí ya pues sí ya está solo y acá creo que llegamos un poquito muy tarde pero en realidad quería saber cómo es el ambiente aquí ya algo noche no porque ya he venido acá cuando están los grupos ahí tocando los combos pero tenía eso de saber cómo es aquí ya algo noche y pues se ve todavía muchas personas un parqueo ahí enfrente ahí dejamos el carro así que si vienen para acá cabale enfrente del parque ahí está el parqueo que está por ese lado a cabale enfrente en la esquina bueno queridos amigos suscriptores muy contento de haber hecho este vídeo espero que les haya gustado fíjense que todavía mire la cantidad de carros que vienen no sé si van pasando o van a algún lugar no sé pero es así como el ambiente de acá del parque libertad todavía se ve todavía gente se ve que la gente algunos están sentados por ahí otros platicando tomando su café pero cuando llegamos y había un poco más de gente no pues los combos ya se fueron ya no hay música y pues son ya a 5 para las 8 así que muchísimas gracias nuevamente acá con castillo surf estoy muy contento de estar con ustedes y pues gracias por ese apoyo gracias por todo lo que ustedes me han ayudado pues en suscribirse y pues en apoyarme y que más que más así que coméntenme ahí por favor coméntenme pues donde les gustaría que fuera o que lo que quiere que más haga acá con vídeos y pues muy pronto nos vamos a ir ya de el salvador vamos a estar ya allá en los ángeles california en los eeuu y pues muchísimas gracias nuevamente acá con castillo surf nos vemos a la próxima en un nuevo vídeo chao